Dice sí, universidad, dice sí a otro nivel. Muy buenos días, soy el Teniente Coronel John Ávila del Comando Conjunto del Suroccidente, saludando a la comunidad académica y empresarial que rodea a ICESI, una gran institución educativa de aquí del Valle del Cauca, agradeciéndoles grandemente al habernos tenido en cuenta para otorgarnos una practicante que es de Sociología y Ciencias Políticas, la cual está aportando muchísimo en el cumplimiento de la visión en la organización que tenemos. Muchas gracias.